Hola, hola y bienvenidos a mi canal Cati de Artis. En el vídeo de hoy, una pequeña inspiración para vuestras fiestas o para regalar. Solo vamos a necesitar goma eva, pegamento y papel y lápiz para hacer el molde. Vamos a hacer unos triángulos que van a tener 3 centímetros por cada lado y vamos a hacer 6 triángulos en total. Por lo que cojo una regla y a 3, a 6, a 9, 12, 15 y 18. Marco abajo y marco como unos 3 o 4 centímetros más arriba para que me salga una línea recta. Ya tengo los 6 espacios que necesito y ahora lo que tengo que hacer es medir a 2 centímetros y a 5. Este es el trocito que vamos a dejar de más para luego montar una encima de la otra y hacer la gorrita. Ahora en estos cuadrados que tenemos grandes, justo a la mitad, vamos a hacer otra pequeña marca. Como eran de 3 centímetros, al centímetro y medio hacemos una marca para poder hacer los triángulos. Esta manualidad os puede servir como regalito para papá o para mamá para que lo cuelguen en el coche o para alguna fiestecita. Le podéis meter dentro, por ejemplo, unos caramelos o regalarlo como llavero. Es algo muy práctico y muy sencillo de hacer, vais a ver. Cuando ya tenemos nuestro molde hecho en papel, cojo un palillo para no dejar marcas de boli y voy pasando todo el contorno a la goma eva por la parte de atrás. Mirad que sencillo se hace. No sé si podéis ver las marcas que han quedado y ahora lo recorto. Y con un pegamento fuerte, o si tenéis silicona caliente, también lo podéis hacer con silicona caliente, le ponemos a este trocito que hemos dejado de más y juntamos las dos partes. Parece que hayamos hecho una coronita, pero no, es el primer paso para nuestra gorra. Y ahora con el mismo pegamento fuerte vamos a ir pegando todos los piquitos de los triángulos. Voy a ir pegando de dos en dos y luego al final lo junto todo. Si lo hacéis con silicona caliente, todavía es mucho más rápido, pero para el que no tenga, pues un pegamento sirve igual. Yo estoy utilizando una goma eva de purpurina, pero sirve cualquier tipo de goma eva. Puede ser de un color liso sin que lleve purpurina. Eso ya a vuestro gusto. Cuando ya tenemos todos los triángulos pegados, para que no se nos suelten, voy a hacer dos redondeles. Uno por la parte de dentro y otro por la parte de fuera. También con los restos de goma eva que tengamos. Y se los voy a pegar con el mismo pegamento. Veis, este por la parte de dentro y ahora por fuera, como se ve, quiero darle un toque. Y entonces lo voy a hacer con goma eva de color verde. Para que resalte y quede más bonito todavía. Y ahora para hacer la parte de la visera, es muy sencillo. Cogemos un trocito de papel y ponemos nuestra gorra encima. Con un lápiz hacemos el contorno, señalamos un centímetro más por cada lado, el centro. Y así, con el folio doblado a la mitad, ya tenemos la parte de la visera. Que la voy a pasar con el palillo a la goma eva, también. Recorto y pegamos. Si nos ha quedado un poquito más grande de lo que nos gustaría, es muy sencillo recortar por fuera el contorno. Simplemente tenemos que pegar esta media luna a lo que es la parte de arriba de la gorra. Y ya la tendríamos. Ahora voy a adornarla con un corazoncito también de color verde. Le podéis poner lo que queráis. Unos corazones, unas flores, unas mariposas. Podéis adornarla o dejarla sin adornar. Mirad que bonita queda. Y ahora con una tirita de la goma eva, voy a hacer para sujetarlo, para colgarlo de un bolso, del coche, de donde queráis. Con la misma goma eva. Me fijo bien donde está el centro de la gorra, para que luego cuando la colguemos, pues se vea una gorra perfectamente bien. Y aquí está. ¿Qué os parece? ¿Os está gustando? Darme un dedito arriba, darme un like si os está gustando. Aquí está. ¿La podéis rellenar de caramelos? Y es un regalito precioso. Ahora vamos a hacer otra cosa muy bonita. Vamos a hacer la sandalia. Cogemos una tapa de cualquier botella y hacemos dos circulitos. Y ahora con un poquito de cuidado vamos a empalmarla a las dos, como estáis viendo en el dibujo. Y esto va a ser nuestra suela de la sandalia. La parte de delante siempre es un poquito más ancha que la de atrás. Entonces eso, tenemos un poquito de ojo y lo hacemos un pelín más grande. Y en este caso la voy a hacer de color verde. Y con el palillo paso por todo el contorno para poder recortarla bien. Voy a recortar dos de estas piezas, teniendo la precaución de ponerlas encaradas. O sea, voy a recortar como estáis viendo ahora. Y ahora voy a recortar una tira fina de esta otra goma eva de color plata porque voy a hacerle las tiras donde va el pie. Simplemente con un cúter o con unas tijeras, pero más fácil con un cúter, hago en la parte de delante, casi en el centro, una pequeña rajita por donde voy a meter nuestras dos tiras de goma eva plateada. Primero las pego entre ellas y después también pongo un poquito de pegamento en esta ranura que he hecho para que se quede también ahí bien fija. Y por la parte de atrás me voy a asegurar de que queden bien pegadas. Antes de continuar poniéndole más piezas a las zapatillas, pues voy a ponerle bien de pegamento y me voy a esperar unos segundos a que quede bien pegado. Y ahora como a la mitad más o menos voy a hacer otras dos ranuras por donde voy a pasar las cintas que he hecho. Y ya tenemos unas chanclas de playa, unas chanclas de dedo, pero bien chulas, ¿verdad? Ahora también me aseguro muy bien de pegar esta parte de aquí para que no abulte y para que no se vaya a salir. Está bonita, ¿verdad? ¿Qué os parece? Dejadme en los comentarios lo que os está pareciendo esta manualidad y si queréis que haga más cosas con goma eva. Ahora lo que hago es pegar las dos plantillas que tenía, teniendo la precaución de que el verde con purpurina me quede tanto por arriba como por abajo. Y ahora le voy a poner estas perlecitas de color verde de adorno en todas las tiras. Bueno, esto es opcional, igual que el colorido. Pero tenía estas perlas verdes y he dicho, venga, voy a aprovecharla que va a quedar muy chula, muy graciosa. Aunque estas perlas llevan pegamento, es un pegamento que se terminan cayendo. Entonces yo le pongo el pegamento fuerte para pegarlas y de esta manera me aseguro que va a durar muchísimo más tiempo nuestra manualidad. Porque ya que hemos invertido un tiempo, que nos dure. Mirad que bonita está quedando. Y ahora en esta, lo que voy a hacer es con estas piececitas que son para hacer llaveros, pues le abro la arandela. Simplemente la tengo que clavar. La vuelvo a cerrar la arandela y ya tengo un llavero. Ya tenemos nuestro llavero chanclita de playa. Espero que os haya gustado. Compartidme con vuestros amigos por las redes sociales. Si os ha gustado este vídeo. Y espero que lo podáis hacer. Es muy sencillito. Animaros todos, animaros. Un beso muy fuerte desde el canal Cati de Artis. Y nos vemos la próxima semana. Un besito. Adiós. 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 Adiós.